Luna que se quiebra Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelvas ya Que las rondas no son buenas Te hacen daño, te dan pena Que se acaban por llorar Que se acaban por llorar Que se acaban por llorar Que se acaban por llorar